Música Tranquilo y seguro de que están haciendo lo correcto y cumpliendo con la ley el doctor Oscar Libardo Campo, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca aseguró que el predio en donde se ubica el escenario de tiro es un lote que desde hace 40 años le pertenece a la CBC Ahí se construyó la sede social y deportiva y entiendo que hace más o menos 5 años se firmó un comodato para que allá se desarrollara la actividad que usted me acaba de mencionar ese comodato termina, nosotros requerimos esa área porque estamos pensando en la posibilidad de que la sede de la CBC se construya allá Campo se defendió ante la denuncia de los deportistas y entrenadores quienes admitieron conocer la noticia del cese de su actividad por parte de los porteros del escenario Esto se viene manejando hace rato, desde el año pasado La corporación tiene un director administrativo, el doctor Oscar Marino Gómez y es la persona encargada de avanzar en todos estos trámites Él ha desarrollado lo pertinente para ese propósito Nosotros no estamos sacando a nadie a sombrerazos de ninguna parte Según lo conocido por Web Noticias, el 31 de marzo del presente año el polígono será clausurado